Es el responsable de un número importante de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Hola, hola gente de redes sociales, aquí estoy leyendo sus comentarios y hoy me encuentro desde el hospital Vivian Pelas porque me vine a conversar con el doctor Yader Palma, quien es gineco obstetra del hospital y también es especialista en medicina materno-fetal. Hoy vamos a hablar sobre una de esas preguntas comunes que hacen las mujeres embarazadas. Preste mucha atención, vamos a hablar sobre cuándo se considera un bebé prematuro y cuáles son las complicaciones de un parto pretérmino. Acompáñenme que vamos a tocar la puerta y que el doctor nos reciba el día de hoy. Vamos a ver. Pase adelante. ¿Cómo me le va, doctor? Qué placer poder estar aquí el día de hoy. Y bueno, hoy le hemos invadido el consultorio porque queremos hablar con usted sobre una de esas preguntas comunes. Véngase para acá para que podamos conversar. ¿Cómo me le va? Claro, claro. Muy bien, mucho gusto. Gracias por recibirnos en su consultorio. Hoy vengo a hacerle una de esas preguntas comunes que hace la mujer embarazada. Voy a acomodarme un poquito mejor para acá para preguntarle, ¿cuándo se considera que un bebé es prematuro, doctor? ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones de un parto pretérmino? Nacimiento prematuro o parto pretérmino es el nacimiento que se da antes de las 37 semanas de gestación. Es una de las principales complicaciones que tenemos durante el embarazo porque aproximadamente del 18 y 20% de los embarazos se complica con este problema y tiene muchas implicaciones con el bebé. Es el responsable de un número importante de ingresos a unidades de cuidados intensivos y todo lo que conlleva ese problema. ¿Qué quiere decir? El uso de respiración asistida, uso de ventilador, los procesos infecciosos y otro tipo de complicaciones que dependerían de la causa del nacimiento pretérmino. ¿Qué recomendaciones les podrá dar a las mujeres? La recomendación más importante es que acudan a control prenatal. Al día de hoy tenemos programas de detección y predicción del nacimiento pretérmino para poder definir qué paciente tiene riesgo de tener esta complicación y poderla prevenir a tiempo. Muchísimas gracias por haber dispuesto de su tiempo para responder a las preguntas que nuestros amigos y amigas hacen en redes sociales. Yo me quedo leyendo sus comentarios con el doctor el día de hoy. Usted recuerde preguntar a través de las redes sociales de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense y seguir por supuesto al Hospital Vivian Pelas. Muchísimas gracias doctor. Saludo de codito. Nos vemos en la próxima.